Exacto, vine, el negocio estaba cerrado, más que por Viernes Santo y la costumbre de no comer carne, por el hecho de los 16 años de la muerte del padre de mi hija. Y vine a buscar un pescado que tenía en el freezer. Y me encontré con todo, todo roto, todo tirado. Y bueno, un agujero en el techo de la sala de atrás, que es donde está la cámara, que habían entrado, se llevaron el motor, se llevaron los caños, la balanza, todas las cuchillas, una moladora que había para afilar los cuchillos. Pero el daño económico es muy grande, porque el motor es carísimo, pero... Digo, loco, no me perdonaron el día, o sea, no me perdonaron la fecha. A los 16 años de que a tu marido también lo asesinaron acá adentro. Lo asesinaron acá adentro. Y nosotros no nos recuperamos y los ladrones ya están afuera. Los asesinos están afuera. No sé por qué. Dicen la policía, la policía los encontró, la policía los detuvo. Fuimos a un juicio justo para ellos y para nosotros. Y a los 10 años estaban libres. No entiendo por qué. Nadie te avisó durante la madrugada, acá nadie vio nada. Nadie vio nada. Y el robo se da por el techo, ingresan los delincuentes al techo. Ingresan por el costado, suben al tapial seguramente del costado y ahí suben al techo. Y por el costado sacan las cosas porque por acá adelante no tocaron nada.